Déjate ver Extrañarte fue tan natural Puedo entenderte Y llorar es de lo más normal Ha pasado el tiempo Pero yo te quiero igual El amor que siento Va creciendo y no se va Aunque estemos lejos Y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti Hasta ser los viejos Que no se te olvide Sabes siempre voy a estar cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Te quedo tan cerquita Cerquita de ti Te quedo tan cerquita Cerquita de ti Te quedo tan cerquita Te quedo tan cerquita Que bonito que nos encontramos Que nos encontramos Más bonito si nos abrazamos Nadie nos creía pero lo logramos Ha sido difícil pero aquí estamos Que bonito que nos encontramos Que bonito que nos encontramos Más bonito si nos abrazamos Nadie nos creía pero lo logramos Nadie nos creía pero lo logramos Ha sido difícil pero aquí estamos El amor que siento Va creciendo y no se va Aunque estemos lejos Y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti Hasta ser los viejos Hasta ser los viejos Que no se te olvide Sabes siempre voy a estar cerca de ti Siempre voy a estar aquí Cerquita de ti Cerquita de ti Te sientas triste Cerquita de ti Si lo que sientes es real El final jamás será el final Nunca te olvide Aunque estemos lejos Y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti Hasta ser los viejos Que no se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide Sabes siempre voy a estar cerca de ti Cerquita 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 de ti